hola muy buenas tardes aquí estoy haciendo otro vídeo de lo que puede darle dar de comer a tu bebé jonathan ya tiene 19 meses de nacido aquí estamos haciendo hoy le dicen frijoladas este son prácticamente el frijol molido ya frijol de la olla lo muelo el oro frío y le echo la tortilla después frita poquito nomás adentro de los frijoles molidos ya las dobló por la mitad la pongo en el plato ya embarrada toda la tortilla entera y le echo la crema y el queso y esto es una comida deliciosa que a él le encanta es una idea es facilísima que la puedes hacer para el bebé para tu bebé que tenga 18 meses bueno yo no tenía tiene 19 meses pero igual es unos alimentos que está comiendo ahorita a él le encanta la tortilla de maíz eso sí la harina no le gusta mucho este casi no comemos aquí mucha tortilla tortilla de maíz de harina pero le dame y se le encanta está y me gusta más la tortilla de harina pero pues como no puedo comer muchas de estas tortillas verdad porque pues se encuerdan verdad sí verdad que te gusta papá me gusta la boca ay qué rico bueno pueden intentarlo como le digo ya esto es lo que le estoy dando de escena eso también comió ayer pero hice ceviche de jaida y no quise darle de eso porque tiene mucho limón y verdad ese tipo de ácido entonces no le quise dar eso hoy solo dice le volví a hacer este tipo de cena para hoy y a él le encanta bueno que tengan buenos días y los bendiga bye